Un saludo a ti Choco, buenas tardes por tenerte a ti, es la primera vez que voy a gastar contigo, así que también mi nerviosismo es mutuo, ¿vale? O sea, al igual que tú estás casteando con una persona que quizás te va a dar un análisis un poquito más inside del juego, pues yo estoy casteando con alguien que lleva años casteando, ¿no? A lo mejor es como que wow. En fin, fuera del tema de... ¿Qué me habías dicho? Lo de... ¿Exactamente? Ah, no, de que tienes una espinita aquí porque hay un difícil aquí que estás ahí... Es que, por si no lo sabéis, ¿vale? O la gente no vea el chat, yo juego en Ego Boys, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros estábamos jugando esta liga en América, yo estaba casteando las ligas de Europa, ¿vale? Lo que pasa es que estábamos jugando las ligas de América que las tres abiertas, las Open Qualifiers, fue hace dos días, tres días, ¿vale? Fue el viernes, sábado, domingo también. Y lo que pasa es que, bueno, uno de esos equipos nos eliminó, que fue básicamente Omega Gaming. Sí, Omega Gaming nos eliminó, Satch, cosas que pasan, en Open Qualifiers pasa de todo. Thunder Predator tuvo que perder dos Open Qualifiers para llegar al punto en el que esté ahora, en este año. Creo que ahora mismo es un equipo muy estable, junto a Viscos y también estamos viendo en Famous, que están recobrando como que este tipo de promovición en lo que voy a hacer en la división de tier 1. No estoy seguro qué equipos... Mira que me lo pasaron hace un rato, que estaba a punto de ver qué equipos están en esta división de tier 1. Más que nada de NA, NSA, porque hay equipos también nuevos de NA. Entonces, cosas que decir sobre este equipo de Omega Gaming, pues sí, como dice la espinita de, wow, es un equipo que me he eliminado, tendría que estar jugando yo, donde estaba, ahora mismo, ¿sabes? Tendría que estar yo jugando en vez de Kastiano, ¿no? Pero, bueno, cosas que pasan, cosas que se aprenden, ¿no? Así que no pasa nada. Aún así decir que Omega Gaming no es un equipo tan malo del todo, o sea, eso que tú puedes decir como, wow, un equipo de tier 2, tier 3, ¿no? Pero yo creo que desde la rival, desde la rival, han tenido como que un buen desempeño, podría decirlo. O sea, siento que son jugadores esquiliados, siento que ya tienen, llevan tiempo jugando, imagínate, creo que Panda, desde que se metió Panda, Oscar y Mingate, creo que son 3 bolivianos. Son 4 bolivianos y Dar Mago son 2 peruanos. Panda es peruano y también Dar Mago, si no me equivoco, los dos son peruanos. Dar Mago y Panda, el resto son bolivianos. Ah, sí, 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 no sé por qué creí que Panda era boliviano, muy bien. Sí, sí, son 3 bolivianos, pero ya hay un tiempo jugando, ahora el último que está acoplado al roster, está acido a Dar Mago, que lo están haciendo bien, o sea, juegan siempre alrededor de el hero pool de Dar Mago, siempre son 2, 3 héroes por ahí, pero que crean mucho espacio en el juego, o sea, siento que son héroes que lo juegan bien. Y luego Mingate, que si bien al principio cuando casté los juegos de Omega hace 2 semanas, que fue también el torneo de Rivalry, siento que Mingate tenía ese problema de que a veces empezaba muy bien el juego, ¿no? y luego tenía como esos problemas de déficit, de ah, voy a trogar un poco, ¿no? Pero al último siento que ya estaba como que mejorando un poquito ese estilo de juego, así que habría que ver como va, en fin. Quería hablar un poco del draft, no sé si quieres añadir o decir algo. No, quería añadir simplemente igual que la gente apoye lo que es aquí el cast de esta región América, que de aquí no para hasta lo que vendría a ser el 6 de septiembre, que acaba, que sería la última fecha, y desde allá chicos, no se olviden de compartir, sigan en sus redes sociales también a Flavia, que debe salir por ahí en el stream, o lo he dejado en un comentario fijado. Y nada, emocionado por este draft, supongo que ya debe salir en la parte de abajo, bueno, alucino nada más, no sé, producción no avisa, pero igual calculo que está en la parte de abajo el draft, mientras que nosotros hemos seguido hablando. Así que vamos a ver, Thunder también creo yo que intentará reivindicarse con su fanaticada, ¿no? Después de perder el día de ayer justamente contra, si no me equivoco, Beast Coast perdieron en la partida de ESL, creo que fue ayer. Sí, perdieron 2 a 1, entonces creo yo que esta sería una manera también de reivindicarse con su fanaticada que espera buenos resultados siempre de equipo y ver un draft diferente, ¿no? Tenemos entonces por parte de los chicos de Omega Gaming, 3 bolivianos y 2 peruanos, Undying, Beastmaster y Lina. Y por parte de Thunder ya conocemos al Tiny de Matthew, tenemos al Fénix del amigo Udota o Frank, y también tenemos a la Weaver de Minos, si no me equivoco. Sí, lo bueno del draft de Thunder, que es algo que siempre hace y que los caracteriza mucho, es que siempre en la primera fase flexan mucho los picks, ¿no? O sea, a veces si no se ven un poco los espíritus y Ember Spirit, Boy Spirit, o se deben abrir un pick con el que puedan flexear. También en Netsu Profes también lo manejan bien, lo pueden mandar 5, ahora último Udota lo ha estado jugando de 5, siento que también lo juega Leo Style, Frank, ¿no? En Netsu Profes de Frank. Pero, pero visto, los bands que tienen y los seres que quedan abiertos suponen que abrir con Tiny es lo que sea más segura para Thunder, no sé, igual pueden abrir con cualquier cosa, hay muchos seres en el pool con los que pueda abrir Thunder. Han respondido con Undying Beastmaster contra Fénix. Ok, algo que se hace mucho en equipos de tir 1, más que nada en NA y en Europa, es lo de ganar o banear Fénix. O piquear algo que sea bueno contra Fénix. O sea, Fénix ahora mismo está en un punto de que es uno de los mejores supports del juego. O sea, aunque no llegues a tirar el ulti diciendo que Sunray hace demasiado en peleas, vas a estar constantemente con un core que se puede parar de cara, curándolo más del 50% de la vida, si es que logras que todo el Sunray, ¿no?, de la duración completa se finalice. Así que necesitas, te ves forzado, ¿no?, a piquear estas cosas como Lina o Gyarocopter. Lina es como que el clásico counter, si no es Lina es Snapfire, el clásico counter para al que sea lidiar con el huevo, ¿no?, luego en late game. Pero Lina medio, igual, no es el mejor mid del mundo, al menos en mi opinión, porque Omega, meguen, supongo que quieren esto, flexearlo, ¿no?, Omega aún tiene el last pick, así que en base a eso van a pensar si es que pueden mandar la Lina 4 o la Lina medio. Igual dependiendo, sabiendo que ahorita acaban de sacar un Dragonite, Dragonite siento yo que es uno de los heroes que puede aguantar bien la línea por esta pasiva que se llama Dragon Mnoth, si no me equivoco, que te da parte de armadura, te da regeneración. Siento yo que a veces cuando te enfrentas a un Dragonite tienes que pensar en eso, ¿no? Normalmente, cuando a veces sacas una Queen of B, respondes a veces con Dragonite, ya no suelo ver eso, pero sobre todo para aguantar la línea. Yo he visto más eso en Europa y ahora que estoy viendo de nuevo el 3-2-2 de los equipos asiáticos, medio raro también ahí. O sea, no sé qué pasa en Asia ahorita, que me he vuelto a usar apostando en partidas asiáticas, medio raro ahí, chicos, no lo hagan, por favor, en apuestas, en equipo chino se debe perder su plata. Pero siento yo que igual Lina no lo he visto tanto jugar a Darmago, si es que él se va a mid, creo que es el mid laner de Omega Gaming. Le han baneado uno de sus héroes que lo conocí bastante en lo que es este torneo LPG. Jugaba bastante en la Crovelus y también sin Boker. Siento yo que esos dos héroes son héroes insignia de Darmago. O con Lina no quiero decir que no juegue, pero teniendo Last Pick o Omega Gaming siento yo que estarán pensando en el Dragonite by Hermit. De repente le dan a Leito otro tipo de héroe, porque Leito suele jugar bastante en la Legion Commander, que por cierto está baneada, si no me equivoco. Entonces, teniendo un Undying, yo no sé qué tan bueno o cómo tú ves o aprecias al Undying de late game. Yo siento que aprovechas el inicio robando fuerza, tributo primario con lo que es este DK, robando fuerza, se convierte en HP, puedes lanear bien. Pero siento yo que luego ya decae, porque dependes de una buena Tombstone, la Tombstone te la pueden destruir rápido y etcétera. Y siento que yo de la Undying llega, a late game llega bajito, por así decirlo. No sé cómo lo ves tú exactamente aquí, para el juego que pretende hacer Omega. Undying contra los héroes que tiene el Thunder Predator, es como que el Undying nunca va a llegar a Fenix, el Weaver se puede llegar a Lina, obviamente el Undying no quiere caminar hacia el Dragonite, pero aquí se tiene razón. O sea, más que nada porque el Ulti de Lundying está nerfeado, aunque sea antes, era como que un área que reducía vida por segundo porcentual, entonces contra tanques era muy fuerte, porque encima era el área, ¿sabes? Y no tienes que acercarte. Y lo mejor de todo es que atravesaba DKB, o sea, era un slow que atravesaba DKB. Ahora no, ahora el Undying como que tiene que pegar. Ahora el Undying amplifica daño, pero tiene que pegar al héroe. Y el hecho de que tengas que pegar a un héroe es como que te disposiciona mucho. O sea, más que nada te vendes, ¿no? Y yo creo que lo mejor de Undying es el hecho de que tengas el Soulrip, que es una cura cada casi 6 segundos, son 440 de vida, cada 6 segundos, que eso en Early Midgate te crea un montón de espacio. Pero bueno, todo el mundo sabe que Undying igual lo que está definido es simplemente para que gane la offlane, ¿no? Dependiendo de ver cómo mandan los héroes aquí, supongo que es... Van a explicar el héroe de Frank, ¿verdad? Sí, Battler, wow. Ok, me gusta. Me gusta porque ahora Omega Gaming solo tiene una especie de... O mandamos Lina a medio, o mandamos Lina a 4. Ahora, lo que dices tiene razón, yo no he visto mucho Dermao Lina. Yo he jugado con Dermao en el equipo de low profile, y que yo se pueda... Su Hero Pool que juega bien, 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 son 5 héroes, que la mayoría están baneados. Aquí faltaría un Kunkka, ¿no? Si es que quisiese por ahí piquear un héroe de Dermao, porque la línea contra el Dragon Knight, yo creo que el Dragon Knight sale beneficiado, por el hecho que tiene... Sí, el Dragon Bro tiene mucha armadura, el mío que te hace tanquear spells y ya. Ya sacas Do Bracers, no vas a morir nunca. Y luego, por lo siguiente, sacas Blink y empiezas a noblear en el juego. Entonces, ok, Ember Spirit armado. Ah. A ver. Ok, yo siento que, bueno, la línea en medio está como que pareja, en el sentido de Ember Spirit contra el Dragon Knight, el Ember Spirit puede rotar, puede llegar a las rotaciones. El Ember Spirit siempre es bueno contra el Fenix, porque puede llegar hacia él. Aún así, siento que Frank tiene una línea gratis. O sea, Bar Rider contra un Dying y Aerocopter no te pueden hacer nada. ¿Qué es lo que te pueden hacer? ¿Caster Spells? O sea, siento que Frank juega muy bien al Bar Rider como para poder... Tiene experiencia en esta línea. Y lo otro es el tema de arriba. O sea, normalmente cuando tú picas Beastmaster, lo picas contra un Remili que no pueda... Que no pueda llegar a los chanchitos, ¿no? En este caso tienes un Weaver que sí va a poder clireártelo, ¿no? Entonces... Claro, por eso tiene el Chukushi, moverse rápido, llevarse... Bueno, como dices tú, a los chanchitos. No sé qué animación tendrá este Beastmaster de Oscar en esta ocasión. Pero al final va a ser Panda junto a Oscar, ¿cierto? Un Dying Beastmaster contra un Weaver junto a un Fénix. Si no me equivoco, ¿no? Wudota es el que siempre va acompañando a Minos y el que se encarga de hacer los plays al inicio. Posición 4, Matthew, moverse entre las líneas, aprovechar con este Tiny. Pero ahí está, ¿no? O sea, no lo veía tanto de armado con Lina. Y tú lo reafirmaste, o sea, no es que no lo jueguen. Pero simplemente para lo que hay ahora, siento que una Lina con un Dragonite era como que el Dragonite, como ya lo mencionas. Dos Brazzers, aguantas de la línea con dos puntos en el Dragonblood y ya está. Ahora lo enfrentas a un Ember que creo yo igual no va a tener una línea complicada el Dragon. Saca level 6, lo va a pushar. Tranquilo, creo yo. Estaba viendo cómo... O sea, ¿qué equipo tiene ventaja hasta cierto punto del juego? Porque si bien Omega Gaming tiene mucho, bueno, entre comillas, push, pueden hacer como que una agresión rápida con el... Ninguno de los héroes de Omega Gaming es como que necesita farmear tipo hasta minuto 30 para poder pelear. O sea, Jairocopter es un área que normalmente te puedes reunir con tu equipo a partir de minuto 10, con un Drums, con un Facebook. Tienes el Luis Master que también te ofrece como que esa capacidad para poder pushar con tu equipo. Tienes el Ember Spirit, que el Ember Spirit... Yo creo que Darmado tiene que jugar como los dioses de este juego para poder correr. Porque, hasta donde entiendo, el Jairo tiene un juego medio sufrido, siempre pueden llegar a él. Es un poco difícil llegar al huevo más adelante. Aparte, tienes la línea de Barrier contra Jairo, ¿no? Es un poco complicado, igual para el Jairo. Así que, siento que Darmado tendría que tener como que ese espacio en sidelines, o sea, en la línea de derecha e izquierda, para poder crear un impacto fuerte en el juego. Y que su equipo no sea tan desmoralizado, ¿no? En caso de que pierdan la sidelines. Más que nada, porque es Weaver y Barrier, y siento que los dos héroes son muy buenos laneando. Y luego, más adelante, el push de Omega, aunque parece fuerte, ¿vale? Porque tienen la Tombstone, tienen todos los bichos de D-Master y tal. Siento que Thunder puede defender perfectamente. Basta con que manden al Bat, quizás al Tiny, al Fenix, y tienen buena pelea. Me gusta más la teamfight de Thunder Prato. Pero igual dependería mucho de cómo ejecuta Omega, ¿no? Su early game. Que es fuerte, sí, pero es un poco difícil de hacerlo, por el hecho de que tienen héroes para poder liar contra eso. Estaría bien eso. Igual, siempre al inicio vamos a ver cómo también le va al Jairo Copter, ¿no? Porque Lina ha cambiado un poco la línea. Creo que eso es simplemente para asegurar un poquito el inicio en las primeras oleadas. Luego va a tepear, no creo que lo deje solo a Oscar. Aunque por ahora Weaver está en la parte de abajo. Cominos ha salido con un tanguito. Los clásicos en Weaver sale con su circlet a armar el Raid Band. En todo entonces vas a dejar a Panda junto a Mingate. Vamos a ver qué tal le va a este Jairo Copter que de frente quiere ir a sacar. Creo que ya tiene ya, por cierto. Porque hay un Batrider que va a estar spameando constantemente lo que es este Sticky Napal. Y el Tiny lo que se cargaría sería de molestar lo que es a este Undying en la parte de top. Undying que por cierto solamente tiene dos tanguitos. Ha salido con las botas respectivas para poder molestar a este Batrider. El punto en el DK. Comienzas a robar más fuerza. Tiene ocho de atributo de fuerza este Undying. Tiene ya ochocientos de HP y comienzan a molestar a Frank. Otro golpecito más. Llega el Homie Missing en la parte de top. Frank se puede estar muriendo. Otro golpe más para Frank. Vamos a ver el Batrider si puede escapar. Y adiós First Blood a favor de los chicos de Omega Gaming. Panda se lleva la primera sangre matando al Bot Frank. Muy bien a play por parte del Undying y del Hierocopter. Es como que stackearon la fuerza perfecta entre los dos. Luego el Stunt. Supongo que lo fuerte de Undying siempre en este tipo de líneas en la que está contereado a la larga. Es el hecho de que pueden jugar agresivo nivel 1. Porque ahora el problema de Undying es que no tiene mana. Y poco a poco ofrece todas las cargas de vida que tiene. Entonces va como que decaer un poquito la fuerza de lo que puede hacer en línea. Y bueno, el Batrider pasa con que llegue a nivel 2 y 3 para tener ese counter contra el Undying. Porque hay que lograr que el Batrider normalmente es uno de esos héroes que lo mandas hasta support contra el Undying. Con tal de tener una buena línea contra él. Así que dependería mucho de qué podría hacer el Undying aquí. No sé si un Clarity, Pulear, aprovechar toda la ventaja del... No sé si el Ferro se la llevó él o... Sí, se la llevó el Ferro el Undying. Sí, sí, sí. Igual ahorita está comenzando a Pulear en esta parte de todo el campo de Bold Assassins. Así que tranquilamente en la parte de abajo. Luego Minos logra llevarse el kill sobre esta lina. Oscar no puede hacer mucho para salvar a su compañero. Y en la parte de mí, Dark Mago comienza a presionar cada vez más a Leitoistal. Con un punto por ahora en este Dragon Blot. Es level 3, todavía no se quiere poner el punto extra que tiene. Así que aguanta a Leitoistal. Y ya comienza a trabajar en su segundo Bracer. Así que no habría problema para el Dragon Eye para lidiar con este Ember. En top se comienza a mover de nuevo la línea. Panda comienza a recibir bastante daño. Andai manteniendo su distancia, guardando todavía los dos manguitos. Tiene dos cargas, ya tres cargas en el Magic Stick. Sigue robando entonces fuerza. Trata de mantener siempre 8 de fuerza aquí. Sí, Stealing All... Sí, 8 is strange. Está robando solamente 8 de fuerza. Aquí se viene 12. Ya llega casi a un K de HP. De nuevo, la jugada que le dio el First Blood a los chicos de Omega Gaming. Frank no hay problema. Matthew ya es level 2. Tiene el puntito en la avalancha. Frank sigue enfocado en tratar de sacar algunos last hit. También aprovechar en el deny. Cuidado con Matthew. Sigue perdiendo HP aquí. Vamos a ver. Panda tiene el Soul Rip. No lo quiere utilizar. Tres cargas, cuatro cargas. Se puede morir el verdadero. Panda se creo que se va a morir. Se confió bastante Panda. Toss utilizado. Y Panda se muere a manos de Frank. Creo que se confió un poquito ahí al Andai. Está jugando agresivo. Como tendría que jugar a Undai. Tampoco puedes jugar atrás del héroe. Pero bueno, a la larga... Como dije, se iba a pasar esto. Se va a morir aquí el Yariocopter. Está con ocho cargas encima. Lo va a tosear hacia atrás. Sí, Yariocopter en la parte de todos. Matthew simplemente trata de separarse un poquito. Diez cargas encima. El Yariocopter tiene siete en el Magic Wand. No quiere utilizar esas cargas. Al final Panda también cobra verganza. Venganza por su compañero. Y se lleva el kill sobre Matthew. Tres a dos el marcador. Frank retrocedes. Se escapa, se escapa. Vamos a ver en la parte de abajo. Udo Tita. Casi minuto cuatro. Va a salir la runa. Será en top. Será en bottom. Quieren asegurar esa luna. Entonces, para el amigo Leo Style. Que está junto a Dar Mago. Yendo hacia la parte de abajo. Mientras que Lina pelea con el Fenix Runa. Que sale en la parte de top. Y es una DD. Double Damage. Entonces, que la va a tomar Matthew. La va a cuidar para Leo Style. Y también va a llegar esta Lina. Vamos a ver si al final se la van a denegar o no. Cuidado con Lina. Es peligroso. Lina, te va a costar caro. Por denegar una runa. Pagas con tu vida, hermano. No vale la pena. ¿O no vale la pena? No, no vale la pena. Entonces diría que es un tip. Porque, ¿qué va a hacer Matthew con esa DD? O sea, aunque le des la DD. Quizás al Draonite. O que esté estancado ahí. Protegiendo la DD. Siento que no tiene mucho sentido. Bueno, así siento que. Este RNG. De que te salga la runa. Cuando la tienes enfrente en tu cara. Y saca al otro lado. Siento que pierde mucho el skill de en medio. Porque hasta donde entiendo. No de armado estaba bien en la línea. Si le salía esa DD. Hubiese tenido. Bueno, la botella completa. Obviamente. Y podría estar más tiempo en línea. Quizás hubiese hecho una rotación. Nivel 6, ¿no? A la línea de arriba. Donde está teniendo problemas. Este Undai. Pero bueno. Mala suerte por parte de Omega. No se han maniado con Ruda. Por eso. Vamos a ver. Minuto 5. Esto significa peleas por las runas. Matthew. Toss utilizado. Y ahora Panda. Sigue aquí peleando con Matthew. Que al final asegura. Ambas runas de recompensa. En la parte de top. Frank queda solo. Vamos a ver si lo formatean. Aquí en la parte de top. A este Batrider. TK utilizado. Soul Rift. Rocket Barrage. Frank retrocede. Firefly utilizado. Vamos a ver. Tomstom. Y Panda dice. Francito. Yo te voy a querer matar. Al final el pequeño chamito. Lo sigue aquí a Frank. Y se va. No hay problema entonces. Para el Batrider. Se retira. Tiene un Null Talisman. ¿Y qué está llegando en su courier? ¿Qué le estaba llevando en su courier ahorita? Ah, sus botas para el amigo Frank. Mientras que Dark Mago tiene que regresar a base. Botella vacía. Botas. Raid Bang. Y Leo está ahí tranquilo. Porque tiene la regeneración. En estos dos puntos de Dragon Blood. Bueno. Supongo que igual el juego de Thunder. Es un poquito más. A seguir al Dragonite. Ahora mismo el Dragonite. Está con una catapulta medio. Están rotando los supports. Muy bien jugado por parte de Thunder Predator. O sea. Sabes que. El último Dragonite. Puede pusear una torre. Y así más tienes el Sears. Pero que también estás haciendo la runa. Para que el Ember no la coja. El Ember es nivel 5. Por cierto. Se va a morir aquí. Sí. El Ember no va a poder hacer mucho. Sigue molestando. Entonces Budota. Todos por parte de Matthew. Like Stray de Lina. Sigue Panda. Slay of Fist de Darmago. Y Darmago. Un golpe más. Y se puede estar muriendo. Adiós Darmago. Muere calcinado por este Fénix. Y ahora Lina. Logra matar al Fénix. Cobra venganza. Y ahora Leva Style dice. Matthew por favor. Puedes llegar. Puedes lanzarme Matthew. O no. Lánzame compadre. 1, 2, 3. El Dragoncito. Raid Friar. Nada. Escapa entonces esta Lina. Matthew se va a llevar esta oleada de Crips de nuevo a la parte de Mid. Y Leva Style tiene que enfrentarse a Pandita. Y a Sundain. Dejando en top a Frank con este Gyrocopter. Que por cierto ya está por terminar esta Facebook. Y en la parte de Mid. Panda sigue recibiendo daño. Utiliza las cargas que tenía en el Magic Stick. Llega también Woodotita. Comienza a utilizar también los Fire Spirits. O Espíritus de Fuego. Icarus Dive. Y Panda aguanta. Se le está yendo la fuerza que ha robado. Así que menos HP para este Undying. Pero va a aguantar en la línea. Cuidado con Matthew. Puede utilizar un Toss. Robas más fuerza el amigo Panda. Dar Mago llega de nuevo. Saben que hay un Ward por aquí. Creo que marcó también Leito Style. Listo. D-Ward. Easy Oro. 128 de oro entonces. Vamos a ver. Creo que va a haber un kill arriba. A pesar de que estoy viendo la línea arriba. Porque el Gyrocopter está constantemente con tres cargas de Nepal. Pero creo que Frank si mataba a un Krib ahí. Llegaba a nivel 6 y lo soleaba al Gyrocopter. O sea el problema del equipo de Omega. Es que tienen que defender estos push con los supports. Ya que tienen que seguir al Dragonite. O sea el Dragonite lo único que tiene que hacer es con los supports. Jugar en la parte de medio. Pillar la torre de medio. Pero el problema es que si tú abandonas a tus cores. Tanto al Beastmaster como al Gyro. Van a ser soleados. Como está pasando en la parte de arriba. Se va a morir el Gyro ¿verdad? Si el Gyrocopter creo que se va a morir. Incluso la Lina y a Pita. Vamos a ver. Cinco cargas de Sticky Napan. Lina también va a llegar aquí. Minos dice déjame el kill hermano. Minos se lleva el kill. Entonces sobre esta Lina. Y creo yo que poco a poco van a presionar esta línea. Ya que Panda. El Undying queda solito en top. 7 a 3 el marcador. Minuto 8. Leve Style se hace de una runa de doble daño. Y creo que con esta runa. Y teniendo la forma del dragón. Se va a llevar Static 1 en la parte mid. Mientras tanto. El amigo Darmago. Peleando junto a Frank y Matthew. Cuidado por ahora Darmaguito. Tienes que salir de aquí. El Ember Spirit. Deja el Fire Remnant. Aprovechar. Y acá hay un stack. Cuidado. Hay Dart Troll. Sátiro. Doble stack ahí. Entonces en la parte top. Que también Minuto se lo podría llevar. Llega Mingate. Con su Gyrocopter. Y está trabajando en lo que viene a ser este Agane Inceptor. ¿Qué le da el Agane Inceptor al Gyrocopter? Es un pequeño ataque. Cada 1.2 segundos. La habilidad se llama Side Gunner. Si no me equivoco. Side Gunner. Sí. Side Gunner. Cada 1.2 segundos. Así que vamos a ver. Listo por ahora Panda. Lo vienen atacando. Ahí está Undying. Otro golpe más. Todo se ha utilizado. Ahí está también el Drown Sly. Por parte de Salina. Mingate tiene que retroceder aquí. Minuto dice aquí en voy. Al Gyrocopter o a Lina. La Gyrocopter está con 5 cargas de Sticky Nappa. Llega también la U-Style. Pone el Dragon Tail de nuevo. Time Blast utilizado por parte de Weaver. Sigue avanzando rápidamente. Los muchachos los pueden encontrar aquí también al amigo Inx. Se va a morir entonces esta Lina. Todo se ha utilizado. Lina. Like Stray. Minos. Se lleva el kill. Amortigua ese daño mágico de Tsukushi con este Infused Raindrop. Pero Darmago dice. Pelén conmigo. No toquen a mi Lina. Pones aquí un guarcito también. Matthew lo ve muy bien a esta Lina. Se va a morir la Lina. Y ahora Darmago intenta escapar. Dejan la Thompson aquí. Leo Stiles se va a llevar esta Thompson. No. Es Matthew. 125 de oro. Darmago con 5 cargas encima. Ya no tiene Fight Rembrandt. Van a aprovechar en llevarse también los stacks de neutrales que hay por aquí. Panda. No pelee. Pandita. No creo que sea buena idea. Y Panda cae a manos de Frank. 11 a 3 el marcador. Flapjack. Casi 10 minutos de partida. Y creo que esta Lina en la par de top ya la perdieron. Creo que igual. Parecía una mala play por parte de Panda. Pero lo que estaba haciendo era proteger al Ember Spirit. Porque el Ember Spirit no tenía Remans para poder escapar. Y tenía 7 cargas encima. Entonces el Barrier lo iba a adiviar sí o sí. Bueno. Suicidio. La clásica de support. Proteges a tus cores. No te dicen nada. Hay algo que quería remancar a este juego. Y es como la Weaver ha tenido un buen juego en la parte de abajo. O sea es Weaver contra Beastmaster. Y es que Beastmaster está muy atrás en Network. Por todos los 3 cores de Thunder estar por encima de todos los cores de Omega. Incluso por decir así. Matthew literalmente tiene más valor neto que el Ember Spirit. O sea. Por el hecho de que el Ember Spirit no ha tenido una línea donde jugar. O sea. El Ember Spirit tenía que haber jugado perfecto este juego. Y no está logrando. ¿Cómo puedo decirlo? Impacto quizás. Por el hecho de que se cayó su torre en medio. Los support rotaron. No tuvo el control de runas necesario para poder jugar. Pero. Esa era la única win condition. Para que Omega pueda de alguna manera recuperarse de mal juego. Porque ahora. El hecho de que el Jairo saque a Ganyu en Scepter. Sí. Es un item muy greedy. Podría ir un poquito más early para jugar con ese equipo. Pero sí necesita este item para poder escalar. Si no. No va a escalar nunca. Contra la iniciación del Decay. Contra el Weaver. Contra. Bueno. La iniciación del Decay. Del Lazo también. Pero aparte tienes la Teamfighter del Fenix. Entonces es un poco difícil. Tienen que aprovechar el push con el. Con Oscar. Para poder jugar un poco de otra. Sí. Igual. Oh. En la parte de abajo se rompió una pelea. Matthew tiene que retroceder. Hasta utilizaron el Primar Roar sobre el Tiny. Si no me equivoco. Oscar tiene que retroceder. Llega Leo Style. Cambia las botas a inteligencia. Pero se va a morir entonces. Inks a manos de Minos. Leo Style dice. ¿Qué pasó aquí? Francito de nuevo llega. Activado los drums. Se va a ir por Oscar. Hay Fleming Lazo. Oscar también molesta con el pequeño jabalí. Bueno. Este es un globo medio raro. 12 a 13 el marcador. Darmago tiene que sacar Farm de donde sea hermano. Sin estar perjudicando a este Gyarocopter. Que por cierto está peleando la parte top con Weaver. Creo que Weaver lo va a seguir. Vamos a ver Mingate. Aunque tiene visión por aquí. Weaver utiliza Shukushi. No hay problema. Gyarocopter tiene que retirarse. ¿A dónde se va el Gyarocopter? ¿Va a seguir farmeando? Ah. Él se queda farmeando la parte de top. Mientras que Leo Style. Ya le falta 150 de oro para que termine esta Daga. Esta Blind Dagger ya va a llegar en el DK. Así que van a tener la iniciación. Ya luego con el Bat Rider termine también su Blind Dagger. Va a ser mucho más peligro para los chicos de Omega Gaming. Oscar tiene por ahora los Necronomicon level 1. Va a ir por Necronomicon level 2, level 3 en una. Sí. Va a ir por Necronomicon. Nada más este Beastmaster. Y Pandita. Este Undying tiene 3 puntos en el Soul Rift. Un punto en el DK. Un punto en la Tombstone. Y todavía mantiene level 5 este Undying. Al igual que la Lina. Entonces por ahí vamos a ver si quieren pelear con este Fénix. Que está level 7 en la parte de abajo. 20 segundos para esta Supernova. Está trabajando en un Veil of Discord. Un Veil of la Discordia para este Fénix. Listo. Por acá también Leito Style. Ya tiene la Daga. Ojo. Va a iniciar la forma del dragón. Entonces por parte de Leo Style. Inicia sobre Oscar. Sunray utilizado. O Rayo Solana. La tercera habilidad de este Fénix. También el Prime Arror utilizado sobre Frank. Lo formatean a este Bat Rider. Y ahora Leo Style puede estar muriendo. Cuidado por ahora. Carlton ha utilizado Rocket Barrage. Adiós Leo Style. Dos bajas por parte de los chicos de Thunder. Y pueden ser tres. Ya que Udota todavía son 7 segundos que le faltan para utilizar este Icarus Dive. Vamos a ver. Soul Reap. Otro golpe más. Laguna Blade. Un Dragon Slayer y lo matas. Vamos a ver. No le alcanza el Mana. Cuidado. Lina. No. Creo que Lina se puede estar muriendo por ahora. Llega Darmago. Tiene que medirse también el amigo Darmago. Muy bien. Evita lo que es este impacto de la Supernova utilizando el Slay of Fist. Pero también se acerca Minos. Dice Shukushi. Vamos a seguir a Darmago. Le quedan dos cargas de Fire Remnant. Dos utilizados. Lanzas a este pequeño Creep. Fran avanza. De nuevo activa los Drums. Y Minos con el Shukushi. Velocidad extra. Panda. Darmago. Y Mingate. Retroceden. Y listo. Se llevaron buenos kilos chicos de Omega Gaming. 12 a 5 el marcador Flap. Así que bueno. Leito Style teniendo la daga. Inició. Pero aún así. Lo pudieron controlar los chicos de Omega Gaming. Sí. Creo que Leo no se imaginaba que fuesen estar todos los seres de Omega detrás del Beast Master. Porque en teoría era una buena decisión. O sea. Tienes al Beast Master. El Barreder conectó. Pero no llegó ni la Weaver. Ni el Tiny. Ni el Tiny. Porque no tenía TP. Y el Weaver. Porque ya vio que era una mala pelea. Creo. Y fue por eso que no llegó a la parte de la Tifa de abajo. Pero. Es eso. Creo que Leo esta vez se confió. O sea. Simplemente creyó que no. No estaban todos seteados al Beast Master. Luego cuando se dieron cuenta que estaban todos detrás. Pues ya como que muy tarde. Ya. El Barreder estaba ya muerto. El Beast Master había muerto. Chisearon de más. A ver si podían pelear. Pero. Es un parte de coordinación por parte de Tandar. ¿No? Si. El hecho de que uno no tenía TP. No sabía. No tenían visión del resto del enemigo. O sea. Vamos a morir aquí el Undain con Lazo. Sí. Adiós Andain. Iniciaste con Lazo. Tranquilo. Activaste el Drums. Tienes el doble daño en este. Y ahí viene el spam. Entonces. El Chat Wheel. Frank tranquilo. No se ha puesto el punto en el Flame Break. Ha maxeado lo que es el Firefly. Y también las cargas de Sticky Napal. Cuatro puntos tiene aquí. Y Levi's Style quiere presionar la parte. Quiere aprovechar esta forma del dragón. Para llevarse esta estructura de los chicos de Omega Gaming. Que están en la parte de Mid. Tarmago por ahora está trabajando en esta vasija espiritual. O Spirit Vessel. Para este Ember Spirit. Y Minos lo sigue molestando. Minuto 15. Salen las runas de recompensa. Mientras tanto Matthew va a cortar la línea aquí. Una catapulta. Tranquilo. Toss. Avalancha. Adiós. Oleada de Krip. Y por ahora la Tier 2 queda con menos de la mitad de HP. Mientras que los chicos de Omega. Tienes a Mingate. Que todavía le falta 1200 de oro. Para que termine lo que vendría a ser este Agnip Scepter. Y tienes a una lina que está trabajando. Tiene por ahora botas. Creo que se va a ir por el Yule Scepter lina. Pero igual. Entre la lina y el Undying. Están casi con los mismos ítems. La lina y el Undying. Y ouch. Eso sí duele. Pobre Undying muere entonces en la parte top. Ahora Frank en problemas. Lo atrapas con los Seating Chains. Cuidado por ahora. Primal Roar sobre esta Weaver. Se va a morir entonces Bad Rider. Se puede estar muriendo también aquí. Epa. ¿Qué pasó con Darmago? Regresa con el Fire Remnant. Minos encuentran esta lina. Nada que hacer. Dos bajas por parte de los chicos de Omega. Minos inmediatamente utiliza el Timelapse. Regresa a otra posición. Logras matar al pequeño Necro. Leo Stile se lleva el kill. Oro. Y creo que aquí ya se llevan la Tier 2 en la parte top. Hay ciertas cosas que no me gusta de Omega. Una es lo del Beast Master. No siento que Necros 3 vaya a tener impacto en este juego. Incluso diría que el Necros 3 sesionero es un ítem super nerfeado. Incluso aunque sea bueno contra Weaver por el hecho de que no era invital. Siento que lo único que hace al entrar con Necros es fiarlos. O sea, se muere con todo el daño del Fenix. Con todo el daño del Decay. El Weaver también lo puede bursar. Luego otra cosa es tirar un Roar ahí a la Weaver. Pero aún no hubo follow up. Normalmente cuando tú juegas Beast Master o cualquier edo de iniciación. Siempre sigues un stun para poder hacer daño a esa persona. O sea, ahí el Weaver podría haber muerto si le tiraban los spells a él. Pero sin embargo, todo el mundo castió spells en el Bad Rider. Que estaba, bueno, ya estaba stuneada de por sí. No merecía la pena tirar el Roar a él. Así que es un poco, un poco rollo de descoordinación a la hora de... A quién entrar, a quién focusear, a quién no matar. Pero bueno, Thunder creo que aún así tiene ventaja. Siguen teniendo el ulti el Dragonite. Tienen Blinks. Tienen Blink en Tiny. Tienen Blink en Decay. Tienen Blink en Bad. Todavía no. Sí. O sea, el Bad Rider todavía está en el Roar. Sí. Sí, ya utilizaron el Smog. Es más, se revela el Smog sobre Matthew porque se cruza con Panda. Pero aún así mantiene el Smog por ahora el Dragonite. Con esto ya saben las intenciones de los chicos Omega. Y de nuevo Panda lo agarran guardeando, ¿eh? Vamos a ver, Flesh Golem activado. Vas a destruir la Thumbstone. Otro golpe más. Frank y creo que Panda de nuevo guardeando. Lo van a matar a este Undying. Nada que hacer. 16 a 6 el marcador. Minos jala la marca de 4. Eres cuidado, Laguna Blade. Adiós Minos. Se va a morir Minos. De nada vale la regeneración del Sunrise. Se va a morir todo el daño por parte de los chicos Omega Gaming. Se va a morir también el Beastmaster. Junto a Jairocopter. Double kill para Leito Style. Y ahora Tarmago tiene que retroceder. Tiene que salir de aquí también esta Lina. Avanza Leito. 5 segundos para esa Blind Dagger. 3 segundos. Vamos a ver si siguen presionando. Porque Udota se encuentra por el otro lado. Cuidado que también tiene la Supernova. ¿Quién va a llegar a pelear aquí? Tarmago de nuevo. Tos utilizado de Matthew. Cuidado por ahora la Supernova utilizada. Panda lo van a matar a Leito Style. Cuidado con Lina. Estaba mirando esa Supernova. Lo pueden matar ahora Panda de nuevo. Flaming Lazo sobre este Emperor Spirit de Tarmago. Cuidado Tarmago. Adiós. Llega muerto entonces. Double kill para Udota. 4 bajas por parte de Omega Gaming. Sobrevive esta Lina. Nada que hacer amigo. Bueno Lina tendría que haber muerto. Vale. Ahí se notó un poco lo que estaba hablando de la iniciación de la Omega. A la hora de que tiraron el rol y se murió al Weaver. El Weaver acaba de revivir. Tiro ulti y volvió a la posición de un estado. Ahí se notó todo. O sea tiraron el rol a la Weaver. Lo burceron entre todos. Pero aún así. Todo el equipo de Standard Predator pueden ganar. Aún así siendo a Weaver. O sea como digo. Tienen la iniciación de Decay. Tienen mucho daño mágico. Entre el Tiny y el Fenix. No sé si tiene velo ya. No. Sí. Bueno recién tiene velo. Ahora es como que. Ya no necesitan al Weaver para poder pelear. Sí. A la larga van a necesitar que hay un outcarrea al Jairo. Que el Weaver es perfecto. Yo siento que una de las habilidades de Jairo es. Cualquier héroe de rango que pueda de una manera kitearlo. Como es Clings o Weaver. Y se murió Frank aquí. De manera rara. Sí. En la parte de top. Creo que lo han escaneado aquí al Beastmaster. Se murió. Sí. Se muere el Beastmaster entonces. En la parte de abajo. Adiós Oscar. A manos de Wu Dota. Y ya hay tres Blind Daggers en Thunder Predator. Si no me equivoco la tiene el Tiny. La tiene el Dragonite. Y acaba de terminarla también Frank. Entonces. Con tres maneras de poder iniciar tranquilo. El Tiny molesta bastante. Avalancha a todos. El Dragonite tiene el Dragontail. Y el Batrider sabemos que tiene el riquísimo Flaming Lazo. Que se va sobre ese héroe. Y lo matan rápido los chicos de Thunder. Así que hay iniciación. De la cual Omega tiene que estar cuidándose constantemente de eso. No tienes a un Gyrocopter solamente con una Aghanim Scepter. Y Facebook. Minuto 19. Le está llegando a Lina. Lina se está yendo por Lente Eterio. Entonces quiere tener más rango de casteo. 250 más rango de casteo. Si no me equivoco de este ítem. Pero por ahora se van a juntar para un Smoke. Así que quieren avanzar los muchachos. No sé si este Smoke valga la pena. Si es que matas a Weaver puede ser. Pero estás utilizando siempre todas tus habilidades. Sobre Weaver. Cuidado por ahora. Weaver retrocede. Ahí están los Necronómicos. Nadie de visión. También el Prime Arror. Gastas todo para matar una Weaver. Y listo. Por ahora muere Weaver. Pero con qué te quedas ahora. Va a explotar la Supernova. Van a matarlo en todo. Es el amigo Udota. Se muere la Lina. Dos por uno el intercambio. Y vamos a ver. Ya se quedó sin nada la escuadra de Omega Gaming. Mientras tanto Matthew también regresa. Leve y Stile no tienen la forma del dragón. Lo van a matar también al amigo Frank. Adiós Frank. Triple kill para Mingate. Y dice vamos a llevarnos esta tier 1 en la parte mid. Porque también tiene esa runa de doble daño. Avalancha por parte de Matthew. Retrocede entonces el Tiny. Tres bajas de Thunder. No tenías nada. No tenías la forma del dragón para poder pelear. Y te llevas una Teamfight tranquilo y una tier 1. 6-4-4. No, esto. O sea, lo que iba a comentar es que fue un Smaug por parte de Omega. Darmao hizo que la Weaver TP hace. Para, bueno, normalmente siempre cuando ves a un carry que está farmeando la torre de esa manera. Puede ser un medio, un core en sí. Siempre mandas una Renova que pueda lidiar con esa persona para que no te haga el split push. Mandaron a la Weaver, pero la Weaver se metió muy de cara. Lo que no supo la Weaver es que en realidad estaban todos seteados con Smaug. Pero pudo haber esquivado el Smaug. En plan, creo que rompieron el Smaug al Beastmaster en el río. Podrían haber caiteado eso un poco. Pelear a Hyron. Pero no, al final lo pillaron. Se murió la Weaver. Supongo que la Weaver progresivamente va a sacar un item que le va a permitir subir peleas. No sé si ir por status resistance. No sé si Lincens también es una buena opción. Porque el hecho de que... Quizás no es el hecho de que la Weaver se haya muerto primero. Y que la pelea haya sido más difícil gracias a eso. Porque la Weaver podría haber hecho buyback y tal. Si no, es más por un tema de que están todos los héroes de Thundra separados. Llegaron tarde a la pelea. No sé si fueron con Smaug o tepearon cada uno por su lado. Entonces, esta pelea así de ir de uno en uno, obviamente es mala. Sin importar la ventaja de network que tienes. Ahora se viene otro Smaug, un corte de Omega. Si Omega es listo, lo más probable es que no intenten meterse al pit de cara. Van a darse la vuelta. Como hicieron hace un rato, ¿no? Pillaron a Eresolo con Roar, bolsearlo. Ok, se vienen dos Smaugs. Claro, son dos Smaugs aquí. Y creo yo que estando en High Ground, Omega podría aprovechar cierta ventaja. También porque tienen la visión del pequeño águila que está cerca a Rochán. Pero aquí va a revelar el Smoke Panda en todo caso. Panda revela el Smoke, sabe que está agudota. Inmediatamente pones el senti del guard. Panda pelea, deja el Thumbstone en High Ground. Así que por ahora esperan desde atrás. Fleming Lazo y ahí está la iniciación. Te va sobre Darmago. Adiós, Darmaguito. Vamos a ver si aguanta Darmago. ¡Epa! Primal Road utilizado. También tiene la beca encima de la Supernova y quieren destruir esta Supernova. Sigue aquí Lina. De nuevo otro golpe más. Leo está el que aguanta. Adiós. La Supernova afecta. Uno, dos, tres. Abajo por patria. Los chicos también van a matar también esta lina. Se puede morir aquí el Jairo Copter. Activa el Rocket Barrage. Mira esa regeneración tremenda del Sunray. ¡Thingwai! A favor de los chicos de Thunder. Y dicen, ¿qué pussy fue hermano? Ya está. 27 a 12. Team White te lleva a Rochán. Siendo que Thunder ha peleado... Ha hecho mucho mejor esta pelea. En el sentido de que... Vieron que la tumba estaba en el High Ground. Baquearon un poco. Caitearon. Y el huevo estaba bien posicionado. Sin embargo, el Jairo siento que por ahí haberlo roto. O sea, con el Jairo dudó. O sea, sabía que el Jairo si se pegaba al filo iba a romper el huevo. Pero dudó. Como dijo, no, no lo voy a poder romper. Se movió un poco. Intentó bajar el río. Luego se dio cuenta, no, sí puedo romperlo. Pero ya era demasiado tarde. El huevo explotó. Curó a todos. Creo que aunque matasen el huevo iban a perder la pelea. O sea, aquí es donde se ve que Thunder sí está jugando como que 5 vs 5. En comparación de cómo pelearon hace un rato en el río. Que iban de uno en uno. Mataron primero al Weaver. Luego a otro. Entonces en esta pelea 5 vs 5 sí tiene mucha ventaja. ¿Por qué? Por el Fenix. El Fenix siento que está haciendo demasiadas peleas. Curando. O sea, no solo es un Sunrise que vas a tirar por pelea. Son dos Sunrise. Si el huevo iba a explotar. Entonces es demasiado. Después te digo. Pero es uno de los seres que siempre banean o piquean en competitivo. Es demasiado fuerte. Y se nota mucho en esa pelea 5 vs 5. Siempre que te pueden curar. Claro. Es bueno lo que menciona el Jailocopter. Porque lo vi dudando. Y dejó solito a la Lina golpeando a este huevito. Y Lina tiene un punto en el Fire Resolve. No es que tenga la mejor velocidad de ataque. Para poder bajarse esa supernova. Y al final termina afectando al Jailocopter. Es más, no mataron al Aito Stiles. Si no me equivoco. Aito Stiles sobrevivió. Tenía la BKB encima. Gastaste todo sobre un DK. Que al final ya te quedas sin nada. Y es lo que aprovecha muy bien la escuadra de Thunder. Y se llevan un buen Team Wild los chicos del trueno. Mientras tanto en Top. Oscar aprovecha junto a sus Necronomikons y su pequeño Jabaliz. Comienzan a presionar esa línea. Mientras que otro smoke por parte de los chicos de Thunder. Vamos a ver cómo aprovechan esto. Sobre todo a cuidarse de Frank. Que tiene la iniciación con este Batrider y el Fleming Lazo. Se van a encontrar con Jailocopter. Y Frank dice, epa yo voy. Venga para acá señor. Sun Ray utilizado. Adiós se muere Jailocopter. Panda suelta la Thompson. Flesh Golem utilizado. Minos en carga de la Thompson. Tiene que retroceder aquí Panda junto a esta línea. Mientras tanto el Beastmaster está en su dota. Está presionando la Tier 2 en la parte top. Y aquí Darmago se enfrenta con Minos. Fortificación utilizada para evitar que Darmago se lleve esa oleada de Cripsen Mid. Y ahora tiene que medirse muy bien las cargas de Fire Redman. Le queda una. Darmago ya se queda sin cargas en Fire Redman. Y vamos a ver si lo matan. Sigue aprovechando Minos. Darmago. Casi, casi, casi se muere. Y utilizaron Smoke si no me equivoco. Sí. Un Smoke. Sí, los supports se humedan a usar un Smoke. Pero no entiendo con qué finalidad. No sé si para guardear o para matar a esta Weaver. Es un poco raro. No lo entendí mucho. Porque en plan, tu Beastmaster está muerto. Es como que no puedes iniciar peleas. O sea, la línea de por sí, stunear, no va a poder hacerla. A menos que tenga un setup, ¿no? Un slow quizás. O un stun del Gyro, del Roar. Así que es un poco difícil la pelea esta de... Si no pelean de 5 o no hacen un pick-off con el Beastmaster, la pelea es literalmente imposible. Porque Mingate, el Gyrocopter está en una posición en la que no puede cargar a nadie. Necesita sí o sí a todo su equipo. O sea, obviamente, en el peor de los casos, que lo inician al primero. Obviamente, la pelea ya está perdida. Pero necesita mucho que el Dragon Knight no le dé el té a él. Que el baitear con Lazo. Quizás con Bytebag el NB Spirit. O sea, se va a morir aquí el Fenix. Sí, adiós Fenix. Mati se va a salvar. Hasta Calldown utiliza para querer matar al Fenix. Retrocede entonces la escuadra de Thunder Operator. Pierdas a un Fenix. Mientras tanto, Minos se queda farmeando estos Dragones Negros junto a Mingate. Que ya le puso el Hobbit Missile. Así que simplemente va a retirarse Weaver del amigo Minos. 15k de diferencia en 26 minutos. Y tienes a Minos con 16k de valor neto. Así que por ahora, Darmago, luego de este Spirit Vessel, va a trabajar en una BKB. Pero aún así, la BKB no lo salva del Fleming Lazo. Así que va a estar atento también Frank. Mati va a llegar. Tiene una Force Staff. De nuevo Minos se mete con todo. Tiene una Aurobe Lotus encima. Flaming Lazo sobre este Beast Master. Se puede estar muriendo. Adiós. Le hacen Focus aquí al Beast Master. Adiós Beast Master. No puede utilizar tampoco el Prime Arrow. La avalancha todo utilizado. También Minos utiliza el Shukushi. Otro golpe sobre Darmago. Tres bajas por parte de Omega Gaming. Darmago tiene que retroceder. Simplemente no tiene cargas en este... Uh, Dragon Tail sí llega. Sí, el rango llega. Se implementa con esta forma de dragón. Y Darmago puede estar muriendo. Tiene Slay of Fist. Tiene cuatro cargas en Spirit Vessel. Darmago se va a Darmago. Tres bajas por parte de Omega. El Beast Master no pudo ni utilizar el Prime Arrow. Esta pelea igual... Fue un poco rara. Por mucho que el Fenix haya muerto primero hace un rato. Ha chiseado de más. No sé. Ya tiene mucha ventaja en realidad. Tan de aperato como va a poder ganar todas las peleas. O sea, ya tienes... Ya no solo tienes que lidiar con el Weaver. Que ya por sí es muy molesto. Como se vio hace un rato casi se moría el Weaver. Pero al final volteó. Reseteó la pelea. Es uno de los problemas. Pero sí, al final el Weaver se fue por el build de Status Resistance. Ahora tiene Satanic. Sang y Yasha. Ojalá no le caiga el item de T3. El Titan Silver. Porque ya sería inmatable. Básicamente. El error le dura menos de un segundo. Así que no. Sería too much. Ahorita mismo tiene 44% de Status Resistance. Esta Weaver. Está bien. Ahorita va a trabajar en Skadi. Gyrocopter hasta que se va ahorita. Tiene su Maestrum que la acaba de terminar. Siento igual que es arriesgado. Porque... O sea, Gyrocopter muere. No hay buyback. Y ahorita acaba de comprar. Se ha quedado sin nada para el buyback. Y ahorita siento yo que si pierde esta pelea Omega. Thunder va a ir Highground tranquilamente. Y llevarse un CD Raxes. Sobre todo porque Mingate. El mayor TPS aquí en Omega. Tiene que cuidarse. No tiene buyback. Y van a ir por él definitivamente. Y a eso súmale que tienes a un Weaver con Double Damage. Así que vamos a ver. Han hecho la pelea porque se acabó. Se terminó la de ellos. Tiene perdón. Se terminó la de ellos. Y otro golpe más. Se va a morir. Mira. Inician sobre este Gyrocopter. Se murió rapidísimo. ¿De qué te valió tener la BKB? De nada estar adelante. Porque también se va a morir este Undying. Muere también la lina. Double Kill para los chicos de Thunder Predator. Minos muy tranquilos. Al final tres bajas. No tienes buyback en tu Gyrocopter. Y el Beastmaster sigue su gotita. Presionando la parte de mid. Farmeando un poquito también lo que viene a ser la jungla. Pero aquí viene el push de Highground. Un push de Highground que creo yo no va a poder frenar del todo. La gente de Omega Gaming. Y sería un set de Raxes o hasta una tier 3 a favor de los chicos de Thunder Predator. ¿Cómo usan el Alchat los de Thunder Predator? Creo que es algo que lo facturiza mucho, ¿no? Lo de la risita de Matthew. Yo lo conozco como risita. En Rankings es igual. Pero usar el Alchat de esa manera es High Skill. Requiere un montón de skill. O sea, de verdad. Mira a OG. Ganaron el T.A. y a base de spammear chats. Y tíltear gente. Sobre Darmaguito. Mira, Darmaguito lo quiere salvar. Raymond Road, avalancha de Matthew. Nada que hacer. Adiós, Darmago. Va a ir en inmediato la Supernova. Panda, ¿qué vas a hacer? Toma, hermano. Muere Panda entonces a manos de Budota. Van a perder la barraca de Millie. Viene la barraca de Rango. Y... Epa. La barraca de Rango queda con 7 HP. Bueno, la Catapulta se encarga de malograr todo. Inicia sobre Neve Style. También Minos está cerca. Adiós, Darmago. Acaba de hacer Byback. Cuidado, Darmago. Muere Darmago. Se puede morir. Mingata activó la BKB. Sigue golpeando. Rockets Barraja activado. Fleming Lazo. Y creo que esto podría ser todo Flapia. Porque van a matar también al Gylocopter. No hay Byback. Y es un... Sí. Sí, señores. Primera partida entonces que se lleva a la escuadra de Thunder Predator. En este B3 de la Omega League. Inician con pie derecho ganando la primera partida a los chicos de Omega Gaming. 40-15. Bueno.